Gamba, Noche en Toso, Rock Trip, Virus, 30 años de locura, 22 de agosto en el Ópera. Uno de los discos fundamentales de la historia del rock nacional, cumple 30 años y Virus lo celebra con un teatro ópera. Gamba, Rock Trip, Virus, 30 años de locura. Ponme gusta en el Facebook de Gamba, Gamba Online y prepárate para seguir la consigna para ganarte traslado y entrada al Gamba, Noche en Toso, Rock Trip, Virus, 30 años de locura, 22 de agosto en el Ópera. Gamba.fm, acá estamos todos.